Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo una Brother MFC-J480DW como vemos, ahora son fotos, aquí vemos la caja, vamos a hacer el unboxing veamos la caja, veamos que trae su unicel típico, viene dentro de la impresora aquí vamos abriendo la impresora, y vamos sacándola de su bolsa poco a poquito y oh, aquí vemos algo sospechoso, ¿qué es esto sospechoso? sencillamente, vamos a poner un circulito, este circulito nos indica algo ¿y qué nos indica? pues que aquí van los cartuchos, que más adelante voy a mostrar pero si se dan cuenta, aquí tuvieron que, como que quitar la tapa o romper la tapa para poner los cartuchos, que son exageradamente grandes y vamos a verlos a continuación y aquí vemos una Brother, como se ve originalmente, si se dan cuenta del lado derecho si tiene la tapa donde van los cartuchos en la siguiente imagen les muestro como se vería originalmente la tapita que debe de tener la impresora y así vemos como se instalan los cartuchos, quedan prácticamente dentro de la impresora no como estos cartuchos bueno, aquí los vemos los cartuchos, están grandísimos, grandes, grandes, grandes los cuales cae mucha tinta pero les recomiendo que no usen estos ya que yo tuve un problema con el cartucho negro a la semana se me descompuso así que, pues no es tan recomendable ya que se le cayó el chip bueno, un poco los pros de esta impresora es wifi y es de cartuchos rellenables así que dura muchísimo uno de los puntos en contra que vi es de que es lenta para imprimir como no tienen idea se tarda bastante en imprimir pero bueno ¿se las recomiendo? tal vez no porque ya está viejita la impresora un punto a favor es de que pueden bajarse una aplicación a su teléfono móvil ya sea a Android o iOS en el cual pueden mandar directamente a imprimir esas fotos de sus recuerdos que tengan y las imprime ya sea cuando están en su casa o cuando están fuera y llegan a su casa ya están impresas porque se quedan como que para imprimirlas así que bueno esta fue la impresora Brother espero que les guste el video si no les gusta denle un dislike si les gusta denle un like y gracias a Andro King por el opening de este video muchas gracias suscríbanse besos a todos bye gone y revenues y y y y